Hey, hola que tal amigos, saludos para todos, sean bienvenidos a otro nuevo video más aquí en el canal del champincito, ya nos encontramos con Mr. Eddie aquí Ayúdame, que es Mr. P. Señor, va Señor Ah, 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 sí, pero no, no soy Mr. Soy don No, jovencito Ah, yo soy don, va Sí, no ¿No soy don yo? No, usted es jovencito Sí, usted es un capullo, como ya vieron lo que hay aquí, va ¿Será que? Como ya vieron, va, como ya vieron Sí, le Fuera, al habla Por siempre y para siempre Dice, es que él me estaba molestando, yo le dame la oportunidad, yo quiero pagar, yo quiero sentir eso, dijo, este Juega Dice que está bien, va a pagar entonces, santo Dios Pero no vaya a sacar el machete y lo vaya a cortar en mil pedazos Vamos, vamos Vamos, fe Esperen, esperen, fe, voy a enfocar Así estaba molestando, yo pago, yo pago ¿Quién va a pagar? Él Así por nombre va Ajá, y lo va a enseñar Pero no hace más que usar el sombrero Ah, sí, pues, el sombrero, el sombrero, sombrero Esperate, esperate, esperate Allá está, ve, allá está Hasta allá En el coco, en el coco Ajá, para que se viera más pesado Eso No, tiene que estar puesto eso Otro día ¿Quién se vio? Manuela Enseñalo a la cámara Manuela Manuela ¡Bravo! Bravo patrón, muchas gracias Este es Cristina ¡Vaya Cristina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién se vio? ¡Tío! ¡Tío, hola! ¡Ah, muchas gracias patrón! ¡Muchas gracias! Patroncito ¡Jazmín! ¡Jazmín! ¡Chepe! ¡Pocas pulmadas! ¡Ay, dámelo para acá! ¡Norma! ¡Norma! ¡Aquí está ahí! ¡Ah, dátelo! ¡Que lo muestre! ¡Edoardo Pachín! Aquí hay otro, aquí hay otro Espérate ¡Vale, vea, así! ¡Vale, vea! ¡Ah, sí, pues! Pero dejando de último, digamos Ahora, pasar de en medio ¡Ah, no, no, de en medio! ¡Ay, es Cuchuval, va! ¡Aquí ha tocado el Cuchuval! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué viene a grabar? ¿Qué viene a grabar? ¡Santo, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es lo que tengo que pagar todo el año, mire ¡Ay, Dios! ¡Sí, mam! ¡Sí, de veras! Esto es como un préstamo Eduardo Pachín, ¿sí de usted? Ajá ¡Edoardo Pachín! ¡Ah, sí! Ahí dice él, enseñálo ¡Ah! ¡Ya lo enseñé! ¡Ya lo enseñé! ¡Ah, sí! ¡Daniel! ¡Enseñale a él! ¡Daniel! ¡Mire! ¡Ya sí, todo! ¡Todo! ¡Don Patos! ¡A mí no me dice pato! ¡La mera, Raíces! ¡Es su primer pago! ¡Primer pago! ¡Ah! ¿Qué queda de recuerdo? ¿Cuánto llevas ya? ¿Un mes? ¿Ah? No, quince días ¡Ah, quince días! ¡Ah, quince días! ¡Ah, puchi! ¡Santo! ¡Primer pago! ¡Increíble! ¡Adiós! 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 ¡Adiós se emocionó por su pago! ¡No se emocionó por su pago! ¡Bien, le dije, gracias! ¡Ajá! ¡Patrón, le dije! ¡Ah, bueno! ¡Eso me gustó a mí también, ve! ¡Edoardo Pachín! ¡Edoardo Pachín! ¡No, hombre, va! ¡Vay, qué tal! ¿Cómo te sentís? ¡Pantier pago! ¡Por haber recibido tu primer pago! Bueno, pues, primero bien agradecido con Dios porque me diste la oportunidad de trabajar acá contigo ¡Ajá! Pues, también te agradezco, oíste, mucho que, de lo que siempre me has compartido, pa! ¡Ah, ya! Y también a todos los desintegrantes aquí Y a las personas también porque ellos fueron los que te dijeron que te quedaras Es cierto, hubo bastante apoyo Estoy muy agradecido también con él, que Dios me los bendiga Donde quiera que esté en sus trabajos Donde quiera que vaya Es cierto, muchísimas gracias, Edi, porque gracias Ay, Eduardo nunca... Ah, nunca... No se grabó un video cuando recibió su primer... ¿Vos hacéis que es tu primer pago? Sí, mi primer pago Lo miraba, güey Eduardo Pachín Eduardo Pachín Su nombre y su apellido Su apellido, diga Va, ahí, Edi, Eduardo, ¿qué tenés que decir? A Edi y a las personas, pa! Ah, sí, sí Primero que nada, gracias a Edi, va, por... Por mi pago ¿Pago? Sí Ya huele, huele rico No paga la cara No vuelas el pisto, dice, porque en veces es el malo Es el papel Ah, vaya ¿Será cierto que dicen que huele el pisto como que no abunda, dice? Eso dicen los abuelitos de antes Digo que lo contrario, que yo como huelo pisto Ah Entonces, huelelo, huelelo Ah, pero él tiene bastante Ay, Dios Es malo, ah ¿Ento? Así dice, según la infancia de antes, que es malo Y barrer en la noche también, que es malo, porque saca uno al pisto, dice No abunda el pisto Ah, por eso yo no barro Ah, paja la cara Dice que él, paja la cara Paja la cara Ahora entiendo tu secreto Paja, ahora entiendo tu secreto Paja, paja el secreto del pisto, señor Cristina Ese barrer de noche no sirve No sirve No gastarlo, porque Porque te quedas sin nada No gastarlo Primero que nada, no gastarlo Ajá Bueno Muchas gracias, primeramente a Dios Y a todas las personas que nos miran a través de los videos, ah Y por eso nosotros recibimos nuestro sueldo Muchas gracias a todas las personas, verdad Y gracias por vernos Gracias por sus que están suscritos en el canal El Chapincito Ajá Y si no están suscritos, pues los invitamos, verdad Que se suscriban en el canal El Chapincito Y El Chapincito 2 Y soy Eddy Y soy Eddy también, verdad Y muchas gracias a todas las personas, verdad Los que no están suscritos, pues los invitamos Para que nosotros podamos seguir más para adelante, verdad Y gracias también a Eddy por nuestro sueldo Y por nuestro trabajo, verdad Que él siempre está con nosotros, siempre, verdad Es cierto Y muchas gracias La Manuela ni sabía de que hay otro canal Quedó un shock Eddy, Eddy No sabía que hay otro canal de Soy Eddy ¿Qué no sabía? La Manuela Mentira Descuente porque no te haces Ajá, descuente Y pásalo para mi sobra llena eso No, mentira ¿En serio? Y no le saqué un video anteriormente Ajá Adiós Ahora demuestra que es fans Ay Dios Lo que pasa es que no me salgaste mucho en el teléfono No creo No creo Por Dios, no Santo Y ahí subió toda la broma de que pasó aquella vez La primera vez que lo subió La broma del Kim Ahí está Verdad, yo por eso no lo hallé Yo esperándolo Aquí está Aquí está Vayan a seguirme Espérame, espérame Vayan a seguir a Soy Eddy Hoy cambió su logotipo solo por ser Navidad, dicen Sí Normalmente solo va a tener su foto No había visto la manuela Soy Eddy Ahí está Vayan a ser la manuela Que lo vayan Vayan Mire Aquí se ven Ahí se ven Ahorita sí suscribirse Sí Por Dios Seis mil Sí Yo sí La oportunidad Y la gente que nos mira Y gracias a Dios El patrón Chepe No Todos nosotros No Antes de usted estaba Vemos al El Chepito Yo antes adoraba a Chepe ¿Eh? Yo antes adoraba a Chepe Como lo quería Ahorita ya no Lo quería bastante Cuando miraba así Y ahorita? Torcha La vida para nosotros El Chepito El 2 El 2 Y en 2023 Soy Eddy Ah Eso me En 2019 En agosto Fue de 2019 En Chepecita sí Estábamos ya todos En Chepecita Ya Cuando hubo problema Con el mero Chapinzón Ajá Es cierto Ah pero ¿Cabal fue tiempo Para navidad? Ya estaba hecho Ya Ahí subían Detrás de cámaras Ajá Por eso O sea que Ya estábamos Pero Fue creado Porque cuando te Tuviste problema Y te fuiste En el canal de Noé Bien Bien No porque Cuando tuve problema Fue al canal de Noé Noé y Toñita Y de ahí Ahí sí lo creaste Ajá Lo creaste No Entonces Porque ese Chapincito 2 Lo hice cuando Chepe Hicimos el detrás de cámaras De la verdura Chepe ¿Se acuerda? Donde nos reímos allá Desde ahí empezamos a ser nosotros Cuando no estábamos todavía ¿Y por qué no se fueron? Entonces ¿Por qué estuviste un tiempo En el Noé y Toñita? Ah porque creo que tenía problemas Porque no estaba todavía Ahí sí no tenía El Chapincito 2 Por eso A ver Pero que me fui con Noé y Toñita No estaban ustedes ¿Cómo no? No ¿Era cuando yo me casé? No ¿Ya viste? No, todavía no saben Solo era Yoba y Es que cuando estábamos Nosotros habíamos tenido problemas Allí con él Pero ya nos fuimos para el 2 Para el 2 Ya estaba Sí, yo también No pues muchísimas gracias Eddie Por nuestro pago Verdad Y gracias primeramente A Dios y a Eddie A las personas Verdad Porque también Eddie Nos tiene dado nuestro trabajo Y pues aquí estamos Luchando siempre Y gracias a ustedes A todas las personas que nos ven Porque nos están viendo Y eso nos ayuda bastante Verdad Gracias y no olviden Siempre dejar su like Y su comentario Y nos vamos a despedir Hasta la próxima Hasta la próxima